Chicos, yo cada día me estoy preguntando cuando me despierto por las mañanas si tendré un futuro favorable, si tendré un futuro sin crisis, un futuro que sea bueno para mí y bueno para mis hijos si es que tengo hijos, un futuro cual sepa lo que habrá, un futuro con riqueza, un futuro con salud, un futuro con una mujer la cual me quiera y la cual yo la quiera y un futuro que sea bueno, como digo, favorable para todos. Chicos, esta es una reflexión la cual quiero que vosotros penséis en mi voz, quiero que os centréis en mi voz ya que es lo más importante que voy a hacer en este vídeo, ya que os quiero hablar sobre el tema de que el futuro nos espera cada uno de nosotros si es que va todo bien en la puerta de la esquina. ¿Me entendéis? La puerta de la esquina es algo el cual quería comentar en este vídeo ya que como todos sabemos tenemos una época de crisis bastante fuerte en España, no sé en otras zonas y en Sudamérica hay mucha crisis, etc. Pero sinceramente si sois de Sudamérica pensad que en España estamos pasando por una crisis bastante grande aunque la gente no lo vea, ¿no? Estamos viendo cada día crisis, estamos viendo cada día gente en la calle, gente que no está sobreviviendo por culpa de la crisis, gente que tiene cuatro hijos y está en la calle, pobrecita detrás o debajo mejor dicho de un puente intentado sobrevivir cogiendo basura, ¿no? Cogiendo cosas de la basura, sea alimento, sea lo que sea para poderlo reutilizar y esas cosas tan, la verdad, bastante asquerosas para nosotros y que nosotros cuando las vemos pues decimos que asco pero que ellas deben pensar que joder puedo vivir de ello, ¿no? No voy a comentar este tema ya que lo comenté ya hace bastante tiempo en un vídeo, seguramente que muchos suscriptores activos ya lo sabrán, sino que en este vídeo básicamente os quiero comentar un tema bastante más importante que es el tema de por qué no nos esforzamos hacia un futuro ya que ese futuro va a tener o un final feliz o un final no tan feliz, ¿no? Que es el final negro o final un poco más blanco. Le diré, chicos, que estoy hablando por la noche con una voz bastante rara, la verdad, a punto de irme a dormir, o sea que no me importa la voz que tengas y no me importa que vosotros entendéis mi contenido y básicamente lo que quiero dar a conocer. Chicos, yo soy una persona al cual me estoy esforzando por todo. Soy una persona que estudia, soy una persona que me esfuerza por YouTube, soy una persona amigo de mis amigos y que cada día intenta salir adelante con cosas diferentes. Soy una persona que cuando me pides alguna cosa yo seguramente o muchas veces voy a intentar hacerlas bien, voy a intentar ser una persona honesta, una persona que nunca dice que no a las cosas. Pero claro, si sé que el futuro va a ser medio, voy a cambiar de destino, voy a hacer un destino mejor y que al fin y al cabo tenga alguna cosa más positiva y no sea negativa. ¿Me entendéis, no? Es algo bastante reflexivo y que al fin y al cabo os quería dar a conocer en este vídeo. Ya que, chavales, vosotros y como yo digo en bastantes vídeos, las directrices de la vida las marcas tú. No sé si habéis visto un vídeo relacionado con esto, pero las directrices de las vidas las marcas tú. Tú eres la persona que si quieres decir yo tendré un futuro bueno, puedes tenerlo gracias a tus aptitudes. Si eres una persona que quieres estudiar para un futuro, tener hijos y poderlos alimentar de alguna cosa, eres tú la que la puede hacer. Eres tú aquella persona que podrá hacer feliz a vuestros hijos. Eres tú esa persona que puedes decidir por ti mismo, no por tus padres, ni por tus hijos, ni por nadie. Si no eres tú el que ha creado tu vida, o mejor dicho tu madre, pero tú seguramente algún día podrás decidir por tú mismo y deberás saber lo que tienes que hacer en un futuro. Por eso, chavales, os quiero decir que el futuro lo tienes tú. El futuro o las directrices de las vidas la marcas tú, joder. Tú eres aquella persona que si quieres un futuro fácil, un futuro negro, lo puedes tener tranquilamente, no trabajes. Sea un nini, ¿vale? Sea un nini que tus padres te mantengan, que algún día eso no podrá ser. Porque piensa que últimamente hay muchos ninos que están debajo de un puente porque sus padres han tenido que encargarse de sus hijos y luego han acabado directamente la calle. Algo que muchos de nosotros no pensábamos que ocurriría, ¿no? Por eso, básicamente, chavales, deciros que tú eres el causador de tus problemas, tú eres el causador de tus buenas causas. Por eso el futuro te espera en una esquina y tiene que ser bueno por cojones, ¿no? Por eso tienes que esforzarte cada día para hacer lo que tú quieres, para ser una persona feliz y con futuro, joder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por eso en este vídeo, básicamente, os quería incitaros, quería dar un par de ejemplos que es el tema de estudiar. Si tú estudias, seguramente tendrás un futuro bueno si es que te esfuerzas. Si tú eres un comentarista de YouTube, seguramente en un futuro serás comentarista de algún sitio más grande ya que tendrás una cierta experiencia, ¿no? Como digo yo, ya que esto de YouTube sé que algún día va a ser algo favorable para mi vida. Sé que será algo que me dará algún día, puede ser de comer en algún otro sitio. Porque sé que YouTube, parte de las cosas que pienso yo, van a ser completamente negativas. Pero lo que quiero yo es que todo vaya bien y que todo sea más bueno y más favorable para todos nosotros. O sea que, chavales, no sé si lo habéis sentido muy bien, pero estamos de noche, o aún mejor dicho, estoy de noche. Estoy con ganas ya de irme a dormir. Quería hacer esta pequeña reflexión antes de irme a dormir ya que tengo una voz como más tranquila, más normal. Y la quería hacer tranquilamente para vosotros. O sea que, chavales, nada más que deciros y os tengo que decir que el futuro está detrás de la esquina o está delante tuyo dentro de nada. O sea que aprovecha el presente y haz lo máximo para que tu futuro sea bueno. O sea que nada más que deciros y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.